¿Qué significa Telemicro en la vida de Verónica Batista? Porque muchas personas dicen que está de capa caída. Yo siento que sigue haciendo magia con las presentadoras que entran. Y lo de hoy, meterle al bloque, para mí no es una rama de la comunicación. ¿Cuál ha sido de esas entrevistas más difíciles en esta temporada que te ha costado? Difícil, Jesús de un... Siempre se han dicho que tú has tenido vínculos como muy cercanos con los peloteros, que te gustan los peloteros. Yo siempre he tenido una pregunta tuya relacionada con un pelotero, porque cada vez que, por ejemplo, uno dice, Tatis Jr., todo el mundo mira para donde tiene. Porque ella se alegra de cada uno de los males que le pasa a Luin Nicolpora. Luin no era tan de meterle al bloque, se puso a noquear, de disparatoso. Sí, Santiago me hizo propuestas. Lo que yo no estoy de acuerdo es con la farándula que hacen algunas comunicadoras. Pero tú no lo hacías en los dedos del circo, esa farándula. Y me ha encantado el término cuando me dicen, ella está batida, ella está queada. Pero la gente entiende mucho a qué hacer de la mujer de la televisión. Como, por ejemplo, que son, ay, Dios, ya como nos vamos a salir un poquito de lo formal. Que son prepagos. Yo nunca en mi vida he visto un peso igual estar con alguien. Si no te has suscrito a mi canal de YouTube, es tu oportunidad de hacerlo. Gracias a todos los que nos escriben. Siempre me piden entrevistas importantes e interesantes. La que voy a presentar a continuación está pendiente desde enero. Creo que es una de las primeras solicitudes que hice. Pero las circunstancias de la vida no se habían dado hasta este momento. Y es que se encuentra conmigo, nada más y nada menos, con una de las mujeres más sexy que tiene en estos tiempos. Pues la televisión dominicana, Verónica Batista. Vero, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, te me han hecho creer que yo soy sexy. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tú no te lo crees? Siempre me lo he creído. Pero ustedes me tienen, mi amor, ese estigma. Entonces ya lo adquiro. Pasando a balance este 2024, casi estamos finalizando. Acabas de presentar ya de manera formal lo que es tu primer hijo, que es tu proyecto de televisión. ¿Cómo estás? Me siento súper feliz. Me siento agradecida con Dios. Y tengo una enseñanza maravillosa este 2024. Es que la vida no se planifica. Si uno se prepara para las metas, para los proyectos, pero siempre de la mano de Dios. Cuando Dios te ponga algo, tú estés bien preparado para recibirlo y desarrollarlo. Porque nunca me imaginé tener mi propio programa. No estaba en mis planes y lo aborrecía. Porque decía, ese compromiso tan grande. Y aparte de mi lanzamiento simultáneo con mi línea de suplementos orgánicos. Hacía para adelgazar, quemadoras de grasa, fibra para el estreñimiento, retención de líquido y un colágeno. O sea, empresaria, comunicadora, madre, soltera. ¿Qué otro atributo se puede decir de Verónica? Buena madre, buena hija. Me encanta, me disfruto bastante lo que hago en De Extremo a Extremo. Grupos de Medio Telemicro que de verdad siento que me dio el empujón. René Brea, le agradezco bastante que apostó a mí. Me sacó de los dueños del circo. A pesar de todos los comentarios negativos, me subestimaban. Y sé que él está orgulloso y sé que él se siente responsable de eso. ¿Qué significa Telemicro en la vida de Verónica Batista en estos momentos? De superación por completo. ¿Sobre todo Extremo a Extremo? Para mí, Extremo de todos los proyectos que he tenido. Este como tal. Lo único que he dicho, pero eso no me choca con Extremo. Para mí, yo amo Extremo. Sí. ¿Te sientes ya una verdadera chica Extremo? Sí, siempre me he sentido. Y de hecho, Jenny Blanco siempre menciona que de Extremo a Extremo fue que hizo. Y el mismo René decía, fue que hizo. Las comunicadoras, Nayoni, Caroline, la misma Jenny, Sandra Berrocal, Juerkis. Fue de Extremo a Extremo que las impulsó, que las hizo. Que hoy en día son prósperas, son figuras establecidas. Fue porque nacieron en Extremo. Y aunque muchas personas dicen que está de capa caída, yo siento que sigue haciendo magia con las presentadoras que entran. Usted, en tu caso, Vero, ¿sientes que Extremo a Extremo vino a mostrar la verdadera Verónica? Y no quise esa Verónica que la gente veía antes como bochinchosa, chismosa, deslenguada. Sí, pero ¿sabes que la comunicación tiene muchas ramas? Y lo de hoy, meterle al bloque, para mí no es una rama de la comunicación. Pero sí es algo que tú tienes que adaptarte. El que es comunicador está preparado para hacer reportes, para hacer noticias, para presentar en una tarima y demás. Pero a mí se me tocó, el dueño del circo, que no me arrepiento, pero para nada, porque todo el mundo me conoció ahí. Me encanta que me digan cirquera, no me importa que se me salga. Es un programa que tú tienes que adecuar. Sí, sí, claro. Hay personas que llegan y el primer día tú sabes si da. Que meterle un chingo al barrio, metes un chingo en la gleba, en social, en el odazar, como dicen hoy en día. Y yo lo sé hacer, como también te puedo redactar, te puedo hasta leer noticias. Como debe de ser. Pero, obviamente, acabas de estrenar este nuevo bebé, que sale el 10 de noviembre ya, por Digital 15. No, no, de noviembre. Ah, pero yo le dije a toda la prensa que sale el 10 de octubre. Ah, mira, pero ya estamos en noviembre. Ya no sabes. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tiempo tardaste en, diríamos, en conceptualizar este proyecto? Meses, porque tú sabes que no es de la nada hacer una producción, esperar que los peloteros lleguen, que comparten en familia, que tienen eventos, unos tienen fundaciones, otros tienen compromisos, otros que aparte del béisbol tienen empresas y es una locura adaptarse. ¿Me puedes decir ya cuál ha sido de esas entrevistas más difíciles en esta temporada que te ha costado? Difícil, Jesús, Dios mío, la melaza. ¿Por qué? Pero me ha conseguido más pelotero, la melaza. A esta altura de juego tengo que ir a Estados Unidos a entrevistarlo. Y eso me tiene, ya tú sabes que voy a tener que pasar vacaciones. ¿Vas a estar viajando a diferentes partes? Tengo dos entrevistas que son fuera del país. Si de aquí a que se pauten, ellos llegan, pues bien, ojalá. Pero si no, tengo que salir del país. Siempre se han dicho que tú has tenido vínculos como muy cercanos con los peloteros, que te gustan los peloteros. Me encantaba. ¿Qué decías tú ahí en eso? Me encantaba, me lo encuentro como sexy los peloteros, como así, como un porte macho, esa. No, pero lo que pasa es que tengo un hijo con un pelotero. Tenía enamorados públicos. Enamorados no es que tú estés con esa persona. Exacto. Peloteros, cuando estaba en Pegatigana con el Pachá y Dios mío, ¿qué fue que me pegó el nombre de la pelotera? Asiduamente iban, hacían entrevistas y eran con peloteros, siempre preguntaban por mí. Y Pachá no calla, ni mentira, ni verdad. Y decía públicamente, tal pelotero me preguntó por Verónica. ¿No te ha traído problemas eso? No. No, para nada. Ni con parejas, ni con... Después que terminé la relación con el papá de mi hijo, mucho después, mucho después, llegó un comentario. Él me dijo como que tú te atreves a estar con otro pelotero. Y yo no, jamás, ni muerta. Pero eso hace muchos años. Hace muchos años. Pero obviamente esta temporada tú vas a tener entrevistas, vas a estar dando datos históricos, hablando de peloteros de Cooperstown. O sea, que va a ser algo muy 360, sobre todo informativo y educativo. Sí. El programa lleva informaciones, así como tú dices, datos, números de peloteros, también salones de la fama, todo lo que abarca el béisbol, todo. También interacciones en el play con Caterine Omesti, que va a estar... ¡Ay, qué chévere! Caterine, me encanta. Y también se van a hacer entrevistas a famosos fanáticos, visitas así casi esas cosas. Bien, ¿toda la conceptualización fue tuya o Miguel te aportó mucho? No, Miguel, todo. Todo. Todo, todo. Miguel es el productor. En ocasiones que sí me surge una idea, yo le pido un permiso y le digo, ¿qué te parece? ¿Vamos a hacer eso? Y sí. De todo me ha dicho que sí, parece que tengo buenas ideas, pero todo, Miguel. Yo siempre he tenido una pregunta tuya relacionada con un pelotero, porque cada vez que, por ejemplo, uno dice, Tatis Jr., todo el mundo mira para donde ti. Ay, hombre, yo le llevo como siete años a niños. ¿Y? No, una vez se filtró un video y me confundieron. Pero, o sea, que no eras tú. No. Y a cada rato me dicen, no, Verónica está en San Pedro, porque le jodieron de allá. Es que yo realmente ni siquiera sé por qué me han visto. Ah, sí. ¿Tú lo conoces personalmente? Sí, sí, sí. ¿Has compartido con él? Es normal. Hola, ¿qué tal? Recuerdo que una vez fue de ahí surgió todo. Yo estaba en Pegatigana con el Pachá. El Pachá se quería comunicar con Tatis antes de que le dieran el bono de los 300 y pico millones de dólares. Por casualidad yo tenía su número y Pachá no se comunicaba. Yo le hice una llamada y le dije, Pachá, quiero hablar contigo, te lo puedo poner. Y le pasé mi teléfono. Entonces, cuando Pachá va preguntándole, presentadora por presentadora, eso está ahí en YouTube, él dice, Verónica quiere que tú vengas al programa. Yo tengo un hijo con un pelotero, no teníamos absolutamente nada, pero yo entendía que era como un respeto y yo dije, yo, yo ni lo conozco, está loco. El Pachá me arrancó el micrófono y hizo un show. Eso se hizo viral. En ese momento a mí no se me conocía mucho, no se me conocía, para mejor decir. Y se hizo viral. Entonces, después se filtró un video, parece, de alguien que se parecía a mí y decían, la que no conociste a Tati Junior, no sé qué. Mira cómo anda. Sí. O sea, que lo tuyo con Tati Junior es una leyenda urbana. Una leyenda. Una lástima, ¿no? Una lástima. Qué mala eres. ¿Te arrepientes de algo? De nada. Mi mamá me enseñó que todo lo que uno haga, lo haga con responsabilidad. Tú sabes que alguien me dijo, yo le dije, voy a entrevistar a Verónica, y me dijo, pregúntale esto. ¿Por qué Verónica...? No me interrumpirte, tú me encantas como entrevistadora, como profesional, siempre te lo he dicho. Gracias, 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 gracias. Para que la gente vea que yo no soy tan desgraciado como dicen. Eres un poco, pero a mí me encanta. Hay personas que tienen licencia para acabar conmigo. Lo único que yo he dicho de ti es que yo soy una deslenguada, pero yo esto no es nada. No, pero eso es tu trabajo. Yo sé que también soy un deslenguado. Pero mucha gente me dice a mí, pregúntale a Verónica, ¿por qué ella se alegra de cada uno de los males que le pasa a Luigni corporal? Ay, no. Yo me alegre de qué me alegre. Cuando Amelia salió. ¿Solamente de eso? Sí, yo no me entero de la vida de Luigni. Yo ni siquiera lo sigo, nada que ver. Yo no me alegro del mal de nadie. Fue gratis en el piso, pero no me alegro de eso. ¿Tú estás segura que está en el piso? En el piso como tal sería mezquina de mi parte. Sí. Ha bajado muchísimo de cómo inició, porque ese proyecto tú lo sabes. Eso inició que la gente no aceptaba lo bueno que era ese programa. De hecho, le decían, la copia china de esto no es radio. Para mí era hasta un honor sentirme, aunque diga copia china, eso es que tú eres mezquino y que tú no quieres aceptar que el programa es competitivo. Era una locura del programa. No sé qué pasó. Luigni no era tan de meterle al bloque, se puso a loquear, de disparatoso. Él tiene que desligar las emociones, adquirir la inteligencia emocional de ser profesional. ¿Entiendes tú que tú no hiciste nada para merecerte una cancelación? ¿De acuerdo a ti? Yo pedí permiso. Yo intenté renunciar tres veces, lo sabe, y pedí permiso. Pedí permiso, se me dijo que sí, porque él había dado permiso a otro talento para que fuera ahí. Yo fui muy normal. A mí se me contrató, se me pagó para hacer una broma a Digitali. Digitali no sabía nada, pero yo fui y hice mi broma. Y el titular y todo, no importa, no pasó nada. Y al otro día fui a trabajar muy normal, yo impactada por lo que causó eso en el día. Yo dije, bueno, está relajando esta puerta, me cancelas. Así me hemos dicho y he hecho mi amor la carta. Sin embargo, te ofrecieron supuestamente entrar al edificio en rojo. ¿Qué pasó? Que todavía meses más tarde, como seis meses creo ya, ¿verdad? De esa situación, no hemos visto a Verónica dentro del edificio en rojo. Lo que pasa es que sí Santiago me hizo propuestas. De hecho, Robert Sánchez una vez tuvo un acercamiento conmigo y me dijo, tú no estás aquí porque tú no quieres. Yo me lo pensé mucho. Tampoco la propuesta era de que con una fecha ahí era, son cosas que me lo voy a reservar por guardar la privacidad de la amistad que tengo con Santiago. Tenemos una amistad de hace más de diez años y yo, las condiciones que yo te puedo, te puedo decir a ti como dueño de empresa, quizá no tiene que ser económicas. Entonces, ¿Cierto que tú querías estar en que esto no es radio? No. Porque todo el mundo dice que tú no entraste al edificio porque tu meta era esto no es radio. No, de hecho, me sentía feliz, me sentía, yo digo, conchele, la cirquera y la están sorpresando pero esto no es radio y la misma gente diciendo es porque algo ven en mí. Cuando a ti te dicen que tú no das para un programa, te están figurando en ese programa, ni siquiera me figuraban en Sin Filtro. pero yo me siento muy, muy bien, me llevo todo el mundo con, con, del edificio rojo, no te digo que no trabajaría pero es que ahora mismo, tú que, que ya tienes tu programa, que tienes otros proyectos, tú sabes que es muy difícil, yo como un niño pequeño, y a mí no me gusta incumplir y ya hay uno con ese trote, yo no estoy. ¿no vuelves a hacer farándula, Verónica? Yo la hago en el extremo. Lo que yo no estoy de acuerdo es con la farándula que hacen algunas comunicadoras de forma peyorativa con su misma mujer. ¿Cómo cuáles? De la farándula de que yo para llamar la atención y hacerme mirar tengo que decir, mencionar palabras oeses. ¿Pero tú no lo hacías en los dueños del circo esa farándula? En los dueños del circo y David me decía fulano te puso un video, te dedico a algo, yo sí a eso, yo te lo hago hasta que tú me pongas con Nuria, si tú me dijiste algo que me ofendió o te metiste con algo de lo mío yo te voy a responder con la boca más sucia del mundo. Me he prohibido porque venía con este proyecto pero hay comunicadores que no valen como dicen en San Juan una guayaba por diría arriba abajo dedicándose a mencionar la vida personal y a denigrar mujeres. Nah. ¿Eres cernica? Para nada, tengo una valaria, estoy buscando cernica. Pero una mujer que viene con un proyecto y no cualquier proyecto. Mi amor, guayándola bien locos. Guayándola yuca. Guayándola yuca. ¿Tu padre el pachado? Lo amo, lo adoro. Ay. ¿Consejos? Ya sabes, le dijiste de este proyecto. Todo, todo, él me tiene aire desde el principio. Sí. Sí, Héctor Gómez también va a formar parte del proyecto. Me lo busco el pachá. Fue mi. ¿El señor Gómez Díaz ya ha hablado con él sobre el proyecto? A ver, tú sabes que ese señor es una locura. Ese señor ha confiado ciegamente y yo nunca he pisado esa oficina para las personas que piensan, que dicen, que ponen tu reputación por el piso y que lo ponen a él así, como que él es un promiscuo. Ese señor es una locura total. Sí. A mí me han contado que cuando pisa un talento al edificio, él sabe si le va a dar el resultado y si no. Y él aprueba proyecto porque él por la experiencia sabe si eso va a servir o no. Para mí fue un orgullo, yo me sentí súper valorada cuando él dijo que sí, yo todavía no iba a la oficina ni a darle las gracias. Oh. Pero bien, se siente como una estrella dentro del grupo de medios telemitro. Porque él es comerciante, ni siquiera como una estrella. Me siento más bien halagada y me siento bien preparada porque sí, el que tiene la vida entera en esto, bregando con talentos y exaltando estrellas, no ha sopesado nada para conmigo, entonces significa que voy bien. Aparte de este proyecto, pero ya este año 2024 casi está finalizando, ¿cómo lo vas a pasar? Si pasas balance y miras hacia atrás y dice, caramba, he logrado todo lo que me propuse en este año. A ver. He logrado todo y más de lo que me propuse este año. No le voy a bajar en el sentido de llevar mi carrera como se debe. Cuando te vas a meter le le meto que no me evoquen la boca. Que no te provoquen. Que no me evoquen que no me evoquen la boca. Y me ha encantado el término cuando me dicen, ella está batida y está quedando. Porque me ha hecho sentir que realmente las personas cuando están trabajando trabajan en silencio. Así es. Y bueno, ahí están los resultados. Ahí están los resultados. Bueno, Vero, desearte todo el éxito del mundo con este proyecto. es suave que nadie. Claro, dime. La primera entrevista después de ir a la mañana. Pregúntame algo más. Bueno, vamos a ver qué le puedo preguntar a Verónica. ¿Vero estás soltera en estos momentos? Estoy enamorada pero soltera. ¿Pero enamorada de qué? ¿O de qué? De la vida. No, mentira, yo estoy conociendo hace aproximadamente un chico hace tres años. ¿Hace tres años? Sí, hace tres años. Lo conozco. O sea, aquí tengo un novio que es cajero de un par. ¿Pero por qué tú dices ese término? Es muy feo de tu parte. Y si es cajero que digo que es gerente. No. Ah, pero es que es cajero de un banco. Ah, lo que pasa es que malinterpretean, sorry. Yo entendía que era un cajero de banco que tú les sacabas dinero. mamá. ¿Por eso qué te estoy diciendo? No, imposible. ¿Y qué tal es tener una relación con un cajero de un banco? No, es marciano. No, pero la gente entiende que las mujeres de televisión tienen un perfil de un hombre, ¿verdad? Pero la gente entiende mucho a pesar de las mujeres de la televisión como por ejemplo que son, ay Dios, ya como nos vamos a salir un poquito de lo formal que son prepagos yo nunca en mi vida he visto un peso para estar con alguien también entiende que las mujeres de la televisión son brudas y sin embargo tú sabes mi preparación la televisión para ir a la calle aunque tú quizás no haya visto un peso me imagino que te han hecho propuestas sí ¿por qué no las has secado? Porque mi crianza la educación que me dieron mis padres mi papá chiquita yo recuerdo yo tenía 13 años en ese momento y mi papá me regaló mi primer celular un mes 60 cuando yo tenía 13 años y me dijo así con 13 años para que ningún viejo te lo dé ni un pantalón jean ni un celular y cuando tú vayas a entregarse a Portugal porque mi papá era así llano como yo mira que bien pero me dio mucho principio porque también te iba a decir eso o sea de las mujeres de la televisión se dicen muchas cosas y tu perfil de todas se dicen y de las que dicen de la gran mayoría hay pruebas tú no tengo un catálogo tú no has tenido un catálogo que salga una sola persona que haya dicho que haya estado conmigo por dinero ahora bien ese sí que a mí se me acerque mi inaugurado o que yo haya tenido relación con personas adineradas es otra cosa relaciones duraderas duraderas claro y tu niño es producto de una relación duradera ahora que sí ahí está tu niño está hermoso Dios te lo bendiga ¿qué tal es ser madre diríamos de un varoncito en estos tiempos la verdad es que no están educados a veces yo digo ese muchachito lo estoy criando yo bueno parece que lo estás criando tú sí porque yo soy muy recta yo lo creo como mi mamá me crió y yo trabajo muchísimo para que no le falte nada claro su papá le da todo pero yo le doy más tú le das más y sobre todo esa presencia ¿verdad? que necesitan los niños pero y ¿cómo es por ejemplo un día con tu niño desde el punto de vista que tú le enseñas? todos los días lo peino a las 7 en punto de la mañana te voy a irse al colegio lo peinas yo tiene su nana pero no importa yo me le panto yo lo peino te voy a supervisar lo te va a merendar si el almuerzo todo ya ahí me quedo despierta lo llevo al play cuando no puedo si lo recojo y en la tarde todo eso tú estás pendiente 100% y lo cuento a las 8 y media de la noche a las 8 y media de la noche pero en términos diríamos ve televisión que tú le enseñas música que él no me preocupo mucho por eso yo no lo dejo escuchar de enbo a mi hija no lo dejo escuchar de enbo y de por sí él tampoco lo prefiere él ve muchas cosas de Facebook ve muchas cosas de carros de carreras se lo sabe todo como ingeniería automotriz ese tipo de cosas está excelente excelente por lo menos le gustan las cosas mentales de historia de países todo eso mira que bien bueno nada gracias por estos minutos espero que sigas cosechando muchos éxitos te lo mereces y nada echando pa'lante echando pa'lante ahí ustedes tuvieron a Verónica Batista gracias una de las mujeres más sexy y sobre todo honesta que hay dentro de los medios sin poses sin poses así que ustedes saben déjenle muchos comentarios aquí mucho amor comparten esta entrevista y déjenme saber a quién más les interesaría tener una conversación aquí viva la caro grito por ahí pero ya no lo entran está también en la de las de verdad a la caro grito a la gaby de esta ingles son todas amigas todas de verdad de verdad se llevan bien porque la gente con gaby quizá tuvo problema o sea como de lejos con extremas y esa mucha se conviene con un canario y caro en todos los programas que he estado y para mí esa mucha sea como tan wow como tan nice viva obviamente los discursos de cada una de las que se acompañaron en esta noche maravillosa donde se expresaban de ti te sorprendiste de su presencia no dudaba de que llegara yo se media dudaba yo la portaba casi y yo sé lo que yo siento ¿por qué tu papá no estuvo aquí hoy? porque mi papá es ahogado desde San Juan y estaba en audiencia a esa hora y no podía faltar entonces yo no voy a permitir que por algo que él va a ver en televisión venga con la carretera tarde mi papá tiene 64 años ¿y tu papá vive con tu mamá? no está desesperado se divorciaron hace mucho hace mucho ¿y tus hermanos? hay un hermano el otro se queda en audiencia con mi papá ah bueno o sea que tú vienes de una familia abogada sí entonces mi papá mis dos hermanos son abogados y mi papá también y mi mamá es ella era maestra después fue el técnico de educación y ahora y cuando tu mamá ve esta Verónica estridente ah no mi mamá es evangélica pero mi mamá tiene un carácter sí y ve que siempre ha sido así siempre ha sido así sí mira que bien bueno pero gracias salud ya ustedes saben no 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 ah ah ah